Un grito renacer, el sol de una estrella caer Sentí mis pies rosar, en la tierra una vez más andar Yo vine a recordar, darlo todo y disfrutar Con una olita he de limpiar, la lágrima que vino a recordar Recaré semillas a lana, cantaré cada mañana De mis heridas al pintar, florece vida Café y caricias, nada más, es mi tacita Mis ganas de volar, cruzar montañas hasta el mar Qué fácil es nadar, si un ajolote es mi Nahual Enséñame a bailar, la guacamaya va a cantar Tal vez el juego encienda el fuego y no quiera escapar Dejaré semillas a lana, cantaré cada mañana De mis heridas al pintar, florece vida Café y caricias, nada más, en mi tacita Luna, concédeme este vals Luna, no dejes de brillar Usamos a dejar